pues un cordial saludo mi gente miren qué hermosura este es un chile este cayenne y pues este desde el año pasado lo lo preservamos ahí después lo apodamos y pues miren qué hermosura como se levantó qué bonito y pues este está cargadito miren este chile cayenne es buenísimo para las personas que pues padecen de col fit que le llaman en inglés con los pies fríos que es por el aire y pues este yo soy una de esas personas por eso les digo me lo te lo pones más que nada pones una servilleta abajo un bounty lo que tú uses una servilleta prácticamente y le pones este aceite de oliva y con el polvo del chile cayenne este pues este lo pones alrededor de tus pies y pues la mera verdad si este ayuda y pues en este caso pues este vamos a miren está cargadito gracias a dios pero en cada cosa cuestiones no es que tengas la mano sino el cuidado con la planta y aquí lógico le echamos gallinazo que es la caca de gallina y pues este miren qué hermosura esto es totalmente en vivo hoy estamos a julio julio 24 del 2000 23 y pues aquí miren este está encargadito y pues este todo esto es natural no leche ningún químico ningún fertilizante no necesita nada de esas cosas porque recuerden el fertilizante le hace daño y pues prácticamente es lo que va a estar consumiendo y pues esto se lo recomiendo mucho también este a la gente que prácticamente sufre del corazón que tiene bueno que todos necesitamos más seguro es un poquito más picos este chile que el que el serrano para las personas que se quieren ubicar a lo picoso pero es un sabor agradable y pues ya muy pronto vamos a estar esté poniéndolo en la cocina este ya casi este se vuelven macizos miren qué hermosura y otros vienen floreando más que nada este por lógico consumiendo lo más que nada te sirve para destapar las arterias para los que regularmente pues es todos nosotros tenemos las arterias más que nada este por los tipos de químicos la tipo de comida que comemos y pues esto las destapa más que nada lógico consumiendo lo y pues con esto con este vídeo los dejo y pues miren qué hermosura que diosito los bendiga y hasta pronto